Esto es el palomazo en el pata negra para vivelatino.com.mx Esto es secta core del Estado de México Esca core y no mamadas, pura pinche música para locos Esca core y no mamadas, pura pinche música para locos Esca core y no mamadas, pura pinche música para locos Somos ellos, todos, todos, todos están mal Menos los nuevos señor, todos, todos, todos están mal El presidente y el gobernador, los Royal Club y el Sexto Club Diputados y senadores, señoritas y señores Mis padres y mis hermanos, los demás, los vecinos, los vecinos Amigos y enemigos Millonarios y enemigos Todos ellos, todos, todos, todos están mal Pero los huevos niños, todos, todos, todos están mal Pero los huevos niños, todos, todos, todos están mal Pero los huevos niños, todos, todos, todos están mal El presidente y los campaneros, los comidos y los ingenieros El cobrado y el valiente, los odiosos y los buen ángeles Los adultos y los maestros Los vivos y los muertos El patrón y los obreros Los maristas y marxistas Los adultos y los menores Los revolucionarios y dictadores El maquina y el descaridismo Y lo que me faltaron en esta lista Somos niños, todos, 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 todos están mal Menos yo, todos, 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 todos están mal Menos yo, todo el mundo Todos, 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 todos están mal Menos yo Los adultos y los niños, todos, todos, todos están mal Los adultos y los niños, todos, todos, todos están mal